Puerto Lumbreras acogerá por segundo año consecutivo la carrera Holy Naturans, en la que los participantes serán rociados con polvos de colores a lo largo del recorrido. Este evento, para todos los públicos, tendrá lugar el sábado 30 de junio y ha sido presentado por el concejal de Actividad Física y Deportes de Puerto Lumbreras, Juan Rubén Burrueco, y la organizadora del evento, Ana Sosa. La carrera tendrá como punto de partida el gimnasio Naturans Centro y recorrerá las principales calles de la localidad lumbrerense hasta llegar al entorno turístico de Medina Nogalte. Una vez allí, los participantes podrán disfrutar de actividades de animación y música a cargo de DJs en la Carpa del Castillo. El concejal de Actividad Física y Deportes, Juan Rubén Burrueco, anima a los ciudadanos a acudir al evento disfrazados para dar más color todavía a esta divertida jornada. Es, yo creo, la competición más divertida que tiene Puerto Lumbreras, donde todos podrán llenarse de diferentes colores, unos colores que están hechos de harina de maíz, son colores que no son contaminantes, son biodegradables, y podemos arrojarnos dos por todo el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!